Y a la pura sanada, la verdad y venerada, los cielos se abren, las almas se levantan. Justos y pecadores, ante el trono divino, la balanza se inclina, destino eterno se decide. Justicia divina, recompensa o castigo, cada vida a pesar en el juicio final. Ángeles cantan, trompetas resuenan, eco de esperanza para los que aman. Justos y pecadores, ante el trono divino, la balanza se inclina, destino eterno se decide. Justicia divina, recompensa o castigo, cada vida a pesar en el juicio final. Ángeles cantan, trompetas resuenan, eco de esperanza para los que aman. Sericordia infinita, para el ala arrepentido, pero el recio corazón, encuentra su destino. Lágrimas de alegría, para los justos fieles, reino de los cielos, vida eterna empieza. En la oscuridad veo, una luz que brilla fuerte, prepararme de bollo para el día del regreso. En mi corazón siento la esperanza de un nuevo cielo, vivo mi vida hoy en fe y arrepentimiento. Cristo vuelve, con su gloria, prepara tu alma, es la irhistoria. Los signos en el cielo nos avisan del momento, empaca tus sueños y deja atrás el lamento. En el amor encuentro, en el amor encuentro la fuerza de mi vida, caminando con valor hacia la nueva vida. Cristo vuelve, con su gloria, prepara tu alma, es la historia. Justicia divina. 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 La 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 Luisa Divina Gracias.